Bueno, aquí estamos, ¿no? Mira que nos han preparado. ¿Quién empieza? Pues primero lo voy a mover, porque no sé si hay truco, ¿no? Claro, claro, claro. Yo que sé las preguntas y somos una serie indiscretas, ¿o qué? Hay que decirlas todas, ¿eh? Bueno, pero no sé, ¿a quién le van a tocar? Venga, empieza tú. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe Eurovisión? Pues lo primero que voy a hacer es volver al estudio de grabación, porque tenemos que preparar el directo. Bueno, tengo que preparar el directo. No hay vacaciones, ¿no? Yo creo que no, porque cuando volvemos además, el día 12, creo que tenemos ya algo. Algo nos han preparado las de Televisión Española. Vaya. Y el día 13 también, o sea, que es el 14. Entonces acaba el 14. Venga. Me toca a mí, ¿no? Sí. Me lo habrás puesto otra vez. Ah, no, está ahí. No, está ahí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Eurovisión? Pues lo que más me ha sorprendido es la producción, la verdad, del plató, el plató en sí, la ciudad, el hotel. Es una pasada. Y yo, ¿no? ¿Te ha sorprendido de mis ensayos, mis playbacks, no? Joder, pues me estoy esforzando, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. La final de Eurovisión es el 11 de mayo del 2024. ¿Dónde te ves el 11 de mayo en el 2025? ¿Dónde me veo? No sé dónde me veo, pero te voy a recordar una cosa que nos pasó justamente cuando sea el día 11 de mayo. ¿Te acuerdas dónde estuvimos el año pasado, el 11 de mayo? Que estábamos en Ponferrada, que hicimos un concierto para cero personas. Es verdad. Que Ani dijo, hoy es la final de Eurovisión. Es verdad. Y ahora estamos aquí. Fíjate, ¿quién nos iba a decir? Ostras. Entonces, bueno, el año que viene, el 2025, 11 de mayo. Pues bueno, ¿por qué no? Viendo la final en in situ. Pues también. ¿No? Estaría bien. Venga. ¿Me toca? ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más duro de esta aventura? Pues lo más bonito es todo el cariño que hemos recibido, todo el amor de la gente. Y que no esperábamos que este mensaje, ¿no?, traspasase fronteras. Y lo más duro, pues lo más duro ha sido tener que estar aquí viviendo una ilusión y que te dieran una mala noticia que había fallecido mi tía. ¿Cómo nos va a reforzar esta experiencia como pareja y como proyecto musical? Bueno, yo creo que durante esta experiencia estamos teniendo momentos de tensión propios de estar a la altura de las circunstancias, de esforzarnos. Y creo que eso nos hace aprender profesionalmente. Y luego como pareja, pues estamos viviendo una experiencia de 24-7, ¿no? Porque hasta ahora tú estabas en tu trabajo y en el mío durante el día. Y creo que estamos aprendiendo cosas del otro que, no que desconociéramos, pero que esa distancia, ¿no?, de siempre da un aire, que ahora aquí no lo tenemos, estamos siempre juntos, ¿no? Y yo creo que es una buena experiencia. Yo creo que salimos reforzados de esto, ¿no? ¿O no? Sí, mucho. ¿Te toca a ti, Mami? Pues acabas de responder tú. Ah, vale, te toca a ti. Si pudieras resumir nuestra experiencia en una palabra, ¿cuál sería? Gratitud. Hemos recibido un montón de gratitud, ¿eh? Y de cariño. Algo que hayas descubierto de mí estos meses que quizás no conocías. Bueno, yo tu sexto sentido ya lo conozco de siempre, pero creo que aquí, en esta experiencia, se ha materializado de una manera espectacular. Ese ir por delante en cosas que, igual, los demás no vemos. ¿En quién vas a pensar antes de salir a cantar? Pues voy a pensar en todos los seres queridos que ya no están aquí, como mi tía, mi padre, mis tíos. Y esa gente que me apoyó, que ya no está aquí, que estoy segura que les hubiese gustado y encantado ver hasta dónde hemos llegado. Y a mis hijos. Y ya no quedan más, ¿no? Ya no queda más. Pues ya hemos terminado. Oye, qué bonito. Me ha encantado la entrevista. Sí, ¿verdad? Quiero agradecerte que nos inscribieras en el Benidorm Fest y que estemos aquí. Te doy las gracias por todo el apoyo que me has dado. Parece un programa de dos que se reencuentran.